¿Cómo te extraño mi amor? ¿Por qué será? Me falta todo en la vida si no estás ¿Cómo te extraño mi amor? ¿Qué voy a hacer? Te extraño tanto que voy a enloquecer Ay amor divino, por tú tienes que volver a mí A veces pienso que tú nunca vendrás Porque te quiero y te tengo que esperar Es el destino, me lleva hasta el final Donde algún día mi amor te encontrará Ay amor divino, pronto tienes que volver a mí El dolor es fuerte y no soporto Porque sufro pensando en tu amor Quiero verte, tenerte y besarte Y entregar todo mi corazón Todo mi corazón A veces pienso que tú nunca vendrás Porque te quiero y te tengo que esperar Es el destino, me lleva hasta el final Donde algún día mi amor te encontrará Ay amor divino, pronto tienes que volver a mí Y el dolor es fuerte y no soporto Y el dolor es fuerte y no soporto Porque sufro pensando en tu amor Quiero verte, quiero verte, tenerte y besarte Y entregar todo mi corazón Oh, todo mi corazón Oh, todo mi corazón Todo mi corazón Es el destino, me lleva hasta el camino Aplausos